¡Plim Plim! ¡Oh! Hoy presentamos… ¡Una aventura bajo el mar! En el jardín, disfrutamos un delicioso picnic. ¡Miren amigos! ¡Soy el mejor imitador del mundo mundial! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué curioso! ¡Es Nesho! ¡Es Nesho! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Plim Plim! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Y ahora soy yo! Hoggie, no debes arrojar las cosas al suelo. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pero a Bam no le dicen nada! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Pum! 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 Los papeles deben arrojarse en el cesto. ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Niños! ¡Es muy importante cuidar la naturaleza para proteger nuestro planeta! ¡Ahora como haremos para limpiar el río! Mmm… Lo siento amigos, no me di cuenta. ¡Aww! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito… Que quieren limpiar el río, pero no saben cómo hacerlo. Conozco un lugar donde aprenderemos a limpiar el agua y cuidar el planeta. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo Plim Plim. ¡Sí! Y ustedes amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! 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 Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim 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 ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Ah! Pero…Aquí no hay nada Hmm… Hmm… No veo nada amigos ¡ HOH! ¡F Search a la vista! ¡Mmm! ¡Al agua! Waaah! ¡Siii! ¡Bienvenidos al fondo del mar! ¡Oooh! Con estas aspiradoras mágicas podremos limpiar juntos el fondo del mar. ¡Siii! ¡Bienvenidos al fondo del mar! ¡Juntos logramos limpiar el fondo del mar! ¡Claro! ¡Miren! ¡Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Son los papeles que arrojó Bam! ¡Déjenme a mí, amigos! ¡Es algo personal! ¡Qué divertido es cuidar el planeta! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Las tres planetas y en nuestro corazón! Pintemos de sol El cielo, el río, el mar, la lluvia y la flor Cantemos juntos por un mundo mejor Pintemos de sol Con los amigos brilla más el color Las del planeta aquí en nuestro corazón La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 Pintemos de sol El cielo, el río, el mar, la lluvia y la flor Cantemos juntos por un mundo mejor Pintemos el sol Con los amigos brilla más el color La tercianeta aquí en nuestro corazón Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! Y ustedes amigos ¿Van a cuidar el planeta? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si cuidamos el mar tendremos un planeta más feliz ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡La muñeca perdida! Los niños se divierten con sus juguetes preferidos Uno… Dos… Tres… Cuatro… ¡Bailey! ¡Qué linda tu muñeca! ¿Me la prestas por favor? Mmm… ¡Por favor, Bailey! ¡Amo las muñecas! ¡Está bien! ¡Pero cuídala! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Y gol! ¡Oh! 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 ¡Soy el Pirata Bob! ¡Mmm! ¡Niños! ¡Oh! ¡Esto es un desorden! ¿Mi muñeca acuarela? Mmm… ¡No la tienes! ¡La has perdido! Mmm… no sé dónde está… Mmm… ¿Por qué no buscan la muñeca? ¡Sí! Mmm… Mmm… ¡Qué curioso! Mmm… ¡No está en ninguna parte! Mmm… ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Oh! ¿Qué sucede? Estábamos jugando… ¡Sí! ¡Yo era el Pirata Bama! ¡Y yo un gran jugador de fútbol! ¡Perdieron mi muñeca! En este desorden, hasta Toonie se podría perder. Mmm… Conozco un lugar donde podemos encontrar la muñeca de Meili. Arafa, ¿podemos ir? Pueden ir, pero si al regresar ordenan todo. ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Bienvenidos al Parque de los Juguetes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¿Ah? ¡Jejejeje! ¡Aquí podremos encontrar la muñeca de Meili! ¡Este parque es enorme! ¿Cómo podremos encontrar mi muñeca Plim Plim? Mmm… ¡Ajá! Esta brújula mágica los ayudará a encontrarla La flecha les indicará el camino hacia la muñeca perdida ¡Gracias Plim Plim! ¡Es para allí! ¡Sí! ¡Sí! Cuantos juguetes ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Ahora la brújula no funciona! ¿Qué habrá sucedido? ¡Está todo desordenado! ¡Oh! ¿Y si ponemos las cosas en su lugar? ¡Sí! ¡En este gran cofre podremos guardar nuestros juguetes! ¡Oh! 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 ¡Todo en su lugar! ¡Sí! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! 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 ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí! 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 ¡Ayudando ayudando vamos a crecer! ¡Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer! ¡Ayudando ayudando somos mucho más! ¡Dando alegría! ¡Dando alegría crecerá la amistad! ¡Sí! 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 ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! Ayudando ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Ahora la brújula funciona Plim Plim! ¡Es por allí! ¡Ah! ¡Qué muñeca! ¡Sí! ¡Gracias amigos! ¡Y ahora miren! ¡Wow! ¡Un castillo inflable! Y ustedes amigos después de jugar ¿Van a guardar sus juguetes? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando ordenamos y cuidamos nuestros juguetes todo resulta mejor Baby ¿Dónde está la brújula? ¡Uy! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos ¡Galletas deliciosas! Nuestros amigos se lavan las manos antes de merendar ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mam, nan, nan! ¡Oh! 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 Niños! Hoy les traje una sorpresa ¿Qué es maestra Rafa? ¡No me gustan las sorpresas! ¡Mmm! ¡Aquí viene! ¡Atención! ¡Sí! ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Siii! ¡No, Bam! ¡Una para cada uno! ¿Ah? ¿Qué sucede? Estas galletas están manchadas Acuarela las manchó con pintura ¡Pero ahora están más lindas! ¡Acuarela! Entonces nos quedamos sin merienda ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Qué sucede amigos? Las galletas que nos regaló Arafa se arruinaron Y ahora no podremos merendar Conozco un lugar donde merendar siempre es divertido ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¡Claro niños! ¡Siii! ¿Y ustedes amigos quieren venir? ¡Sí queremos ir! ¡Claro que sí! Tu 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 ni sube al cielo es genial Tu 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 ni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Bienvenidos al parque de la merienda! ¡Oh! ¡Qué delicioso lugar! ¡Oh! En este parque podremos disfrutar de la merienda más deliciosa ¡Delicioso! ¡Oh! 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 ¡La máquina de galletas! ¡Sí! ¡Y qué galletas tan exquisitas! Mmm… ¡Oh! Pero primero… a lavarse las manos. ¡Pero Bam! ¿Has visto estos botones? Mmm… ¡Qué curioso! Estas galletas salen con pintura. ¡Oh! Ahora mismo la soluciono, Nesho. ¡Otra vez Acuarella arruinó las galletas! Mmm… ¿Qué sucede, Acuarella? Creo que tengo demasiados colores en mis manos, Plim Plim. ¿Has probado con lavarte las manos? ¡Oh! ¡Necesito más burbujas! ¡Mmm! ¡Amo mis manos limpias! ¡A comer galletas! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse la cara! ¡A cepillarse los dientes! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! ¿Y ustedes amigos? ¿Ya se han lavado las manos para merendar? ¡Hasta la próxima! ¡Oh! 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 Hoy aprendimos que si cuidamos nuestra higiene, también cuidamos a nuestros amigos. ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Uno, dos, tres, a sonar! Nuestros amigos están jugando en el parque del jardín con sus instrumentos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos a la orquesta! ¡Ya, ya! ¡Qué buena idea! ¡Suena delicioso! ¡Amo inventar canciones! ¡Mmm! ¡No! ¡Toquemos mi canción! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Toquemos la canción de Hoggie! Sí… ¡Ah 들어�í! ¡A, ja, ja! ¡ah! Joy Make-up! ¿Qué contractor�yczos compadre canciones! ¿Es? ¿En Trabá? ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Sí, toquemos todos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Así no juego! ¡Esta orquesta es la peor que he oído! ¡Es cierto! ¡No parecemos una orquesta de verdad! ¡Oooh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Parece que algo no suena bien. ¡Oh! ¡No podemos! Queremos jugar a la orquesta pero algo no funciona. Mmm… ¡Ya sé! Iremos al Parque de la Música, el lugar donde nacen todas las melodías. ¡Sí! ¡Parque de la Música! ¡Eso sí suena genial! ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Sí! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de la Música! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es increíble! ¡Hay instrumentos para todos! ¡Y gigantes! ¡Y son hermosos! ¡Ah! ¡Suena delicioso! ¡Música de colores! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué curioso! ¡Ajá! Veo que ya eligieron sus instrumentos. ¡Ahora podemos jugar a la orquesta! ¿Listos? ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! 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 ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Sí! 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 Mmm… ¡No! ¡No me gusta nada! ¡A mí tampoco! ¡No, no es linda! ¡Aturde! ¡Quizás nos sale mal porque no nos escuchamos! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Intentemos de nuevo! ¡De a uno a la vez! ¡Qué buena idea! ¡Yo primero! ¡Segunda yo! ¡Yo, yo! ¡Tercera yo! ¡Y yo cuarto! ¡Yo seré el primero en terminar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh! 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 Bien amigos, respetando los turnos... Sé que suenan bien. ¿Sin? ¿Somos una orquesta? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Somos una orquesta! ¡Sí! ¡La más musical de todas! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Bien bien! ¡Bien bien! ¡Bien bien! ¡Bien bien! ¡Qué bien suena cuando trabajamos en equipo! ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que todo resulta mejor si trabajamos en equipo. Ahora sí que pueden tocar mi canción. ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Vuela, vuela! Hoy los niños juegan a ser pilotos de avión. ¡Soy el mejor del mundo mundial! ¡Vuela, Hoggie! ¡Hola, Hoggie! ¡Aquí Hoggie, a torre de control! ¿Me escuchan? ¡Acuarela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sí, increíble! ¡Oh! ¡Allá va! ¡Vuela, vuela! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! Mmm… ¡Dámelo, Bam! ¡No! ¡Tú lo dejaste! ¡Ahora juego yo! ¡Yo estaba jugando! ¡No! ¡Yo lo quiero hacer! ¡Lo haré volar! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Niños! ¡Oh! 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 ¡El avión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrápenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nesho! ¡No me dejaste jugar! ¡Oh! ¡Tú me lo quitaste! ¡Nosotros queríamos jugar! Todos podían hacerlo. ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡Hola Plim Plim! Un pequeño piloto me contó que su avión se arruinó. Conozco un lugar donde podremos seguir jugando. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo Plim Plim. ¡Sí! Y ustedes amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu 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 ni sube al cielo es genial. Tu 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 ni baja al fondo del mar. Todo un mundo nuevo vas a descubrir. ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Sí! 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 Tu 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 ni sube al cielo es genial. Tu 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 ni baja al fondo del mar. Todo un mundo nuevo vas a descubrir. ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Aviones! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! Con los aviones mágicos del parque, podremos seguir divirtiéndonos. ¡Sí! Sí, tú eres el mejor avión del mundo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Yo lo vi primero, Pam. ¡No! Yo lo vi primero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero jugar! ¡Oh! 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 ¡Lo arruinaste! ¡Amigos! ¿Oh? ¿Qué sucede? El avión no funciona Plim Plim ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Creo que Toonie quiere mostrarnos algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermoso avión! ¡Sí! ¡Es muy colorido! ¿Me dejas jugar a mí? Mmm… ¡Está bien! ¡Juega tú! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Amo ese avión! ¡Sí! ¡Wow! Lo siento Nesho ¡No debimos pelear! ¡Sí! ¡Toma Nesho! ¡Mejor úsalo tú! ¡Yo buscaré otro avión! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Este avión es genial! ¡A volar! ¡A volar! ¡Qué divertido es jugar con sonrisas! ¡Ja ja 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 de buen humor, son pequeñas gotas de amor el remedio del corazón Son 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 sonrisas sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son Y ahora… ¡Miren! ¿Y ustedes? ¿Van a jugar como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si jugamos sin pelear hacemos volar nuestra amistad ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Muñeco de Nieve! En el jardín los niños juegan todos juntos Es muy suavecito Arafa ¡No me gusta! ¡Es aburrido! ¡Ah! ¡Parece Nieve! ¡Sí! ¡Podemos hacer un muñeco! ¡Buena idea niños! ¡Hagamos uno entre todos! ¡Sí! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Mmm! ¡Qué curioso! Ya no tenemos más ¡Ay no! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Oh! Ya casi termino mi muñeco Solo me falta más algodón ¡Mmm! ¡No hay más! ¡Tú lo has terminado! ¡Acuarela! ¡Ibamos a hacerlo juntos! ¿Qué sucede niños? ¡Nos quedamos sin algodón! ¡Y no podremos terminar nuestro muñeco! ¡Ni yo el mío! ¿Pero no íbamos a armar uno entre todos? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Plim! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito lleno de nieve que no han podido terminar su muñeco Conozco un lugar especial donde podremos terminarlo ¿Vamos? ¡Sí! Y ustedes amigos ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 Amigos aquí podremos hacer juntos el muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Con esta nieve podré hacer mi muñeco! ¡Repelante! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ bisa! ¡Ya! ¡Ja ja! ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mi nieve! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Qué sucede, Acuarela? No puedo hacer el muñeco. Y la nieve desaparece. Mmm, ya veo. Veo que Wichiwi quiere mostrarnos algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Amigos, ¿puedo hacer el muñeco con ustedes? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Gracias, Acuarela! ¡Listo! Pero a este muñeco le falta algo. ¡Fíjate en tu mano, Acuarela! ¡Oh! ¡Nesho, ayúdame, por favor! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Y muy grande! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas, dicen ¡plaf, plaf! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas, dicen ¡plaf, plaf! Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, con tus manos y otras manos más, con tus manos y mis manos y otras manos más. Con tus manos y mis manos, más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. ¡Ahhh! 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 Y ustedes, ¿a qué van a jugar junto a sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que es más divertido cuando hacemos algo entre todos. ¡Ahhh! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Pequeños inventores! Hoy los niños inventan sus propios juguetes. ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es el cuchicha tenedorote! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Funciona delicioso! Acuarela, ¿me escuchas desde allí? ¡Probando! ¡Aquí Acuarela! ¡Hola! ¿Hola? ¡Listo! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Ahhh! Lancemos mi pelota primero. ¡No Hoggie! ¡Lancemos ésta primero! ¡No Nesho! ¡Espera Hoggie! ¡Oh! 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 Hoggie, ¿te encuentras bien? ¿Qué sucedió? ¡Nesho arruinó nuestro invento! ¡Hoggie no quería lanzar mi pelota! ¡Nuestro invento ya no sirve! ¡Y el cuchicha tenedorote tampoco! ¡Oh! Y ahora, ¿qué haremos? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Un pequeño amigo me contó… …que ya no pueden jugar con sus inventos. Conozco un lugar donde podremos inventar juguetes maravillosos. ¿Vamos? ¿Podemos ir a Arafa? ¡Sí niños! ¡Síii! ¿Y ustedes? ¿Quieren ayudarnos con nuestros inventos? ¡Síii! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, 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 tú y sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, tú y baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim 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 Plim! ¡Tú, tú, tú y baja al fondo del mar! ¡Sí, sí! ¡Tú, tú, tú y sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, tú y baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Inventos Mágicos! ¡Wow! ¡Que alguien me pellizque! ¡Oh! Aquí encontraremos mágicas piezas para armar nuestros inventos. ¿Vamos a buscarlas? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Curioso! ¡Esto nos sirve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tom! ¡Toma esta cuchara! ¡Gracias Acuarella! ¡Oh! 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 ¡Oh sí! ¡Oh! 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 ¡Arruinaste el invento! ¡No! ¡Tú lo usabas mal! ¡Tú! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Amigos! ¿Por qué no están inventando? ¡Él no sabe armarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero han visto cómo se divierten sus amigos? ¡Oh! ¡Espera Acuarella! Creo que esta pieza va aquí. ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí Meli! ¿Me escuchas? ¡Cambio! ¡Claro! ¡Hagámoslo sin pelear! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Oh! 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 ¡Lancemos tu pelota Joby! ¡Ja ja! ¡Siii! Son 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 sonrisas Sonrisas son 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 Sonrisas Sonrisas son las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas vueltas de amor El tamaño del corazón Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 sonrisas Sonrisas son Y ahora miren Y ustedes, ¿van a divertirse como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que jugar sin enojarnos Es mucho más divertido Yo sabía cómo armarlo ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey!